Pero no me levanto a niños Durante años han sido rockeros malditos, Ocupa sin hogar Los que nunca aparecían en los medios de comunicación Los que escribían letras muy comprometidas Los que vendían discos y hacían conciertos sin que nadie quisiera enterarse Yo de culto no, hemos sido un grupo secreto Pero ha sido porque nos han tenido... O sea, se ha pasado siempre de nosotros Pero yo nunca he querido ser de culto ni nada por el estilo Ni ser underground, ni nada de estas cosas Ahora Extremo Duro y Platero y Tú llenan pabellones enteros durante días Y su público se ha ampliado hasta el punto de que todo el mundo conoce sus canciones ¡Qué rojos son tus labios! ¡Qué negras tus mentiras! ¡Me estoy volviendo loco! ¡No encuentro la salida! Bueno, de boca a boca ha funcionado siempre bastante con Extremo Duro Vamos poquito a poco tirando para adelante La primera vez tocamos en Villadiego en agosto del 91, nos acordamos y todo Y bueno, según estuvimos coincidiendo, fuimos... El mundo más venido a los bares juntos y tal y cual y ahí es donde se llama el pelo rollo ¿Quién será que mi voz fuera tan fuerte? Que a veces retumbara la montaña Y escuchara y la mente escuchara dormecida Las palabras de amor de mi garganta Nosotros no estamos todo el día en Villadiego y él tampoco está todo el día Él está en todos los sitios Dice que el tío... De Blatero, hombre, lo oigo y me gusta, ¿no? Pero Extremo es muy mejor Extremo duro, hombre, eso por supuesto De Blatero y tú, a muerte Que son menos conocidos y están menos quemados Mucho mejor es de Extremo Lo que importa es la música que hagan, no lo guapos que sean, tío, es una gilipollera Bueno, se le perdona todo al Robert Está muy colgado, se le perdona todo Bueno, las canciones se mueren con imaginación, ¿no? Y usando las metáforas, ¿no? Si es que dices algo, pero... No hay que tomarse las cosas al pie de la letra Lo que quiero es que cuente más gente Que se oiga y tenga mi obra Joder, no, mucho mejor para mí, ¿no? ¡Sos queremos a todos! ¡Hasta siempre!